Oh, hay cielo y mar en tus ojos y ya hay luna en tus cabellos en tu corazón hay lumbre de nuestra tierra de fuego Madre canaria bonita, risas, canciones y llanto por ser madre y por canaria siempre te he querido tanto Madre canaria que rezas junto a la cuna mirando al niñito que comienza a tender a ti sus brazos Madre canaria que cantas el arrorro de los campos que velas cuando yo duermo que sufres mientras yo canto Madre canaria bonita, risas, canciones y llanto Por ser madre y por canaria siempre te he querido tanto Madre canaria que rezas Junto a la cuna mirando al niñito que comienza a tender a ti sus brazos y tus lágrimas en rocío Y convertir estoy pensando Y que tu madre canaria Rías feliz a lo alto Rías feliz a lo alto Rías feliz a lo alto